Hoy en nuestro blog, en cadenadial.com, ¿estáis planteándoos el tener una relación abierta? Te vamos a explicar cómo proponérselo a tu pareja. Las relaciones abiertas cada vez son más habituales. Casi siempre las asociamos a algo negativo, a algo malo, pero hay muchos motivos para empezarlas. Algunos estudios incluso confirman que quienes tienen una relación abierta son más felices que aquellos que tienen una relación estándar. Si decides abrir tu relación, es posible que a tu pareja no le guste la idea. Así que desde aquí te vamos a dar los consejos de cómo hacerlo de la mejor manera posible, de cómo decírselo. Primero, busca el mejor momento. Hay que elegir el momento adecuado. Se suele utilizar la relación abierta como un comodín cuando las cosas van mal, pero esto es un grave error. Cambiar las bases de una relación en mal estado es tirarla por la borda. Tu pareja tiene que entender que no es nada malo y que no tiene la culpa. Debes explicarle además los motivos reales por los que quieres dar este paso. Segundo, diálogo. El diálogo tiene que ser continuo y gradual. Se trata de un tema complejo. No puede zanjarse de un día para otro. Es algo que requiere mucho tiempo y sobre todo paciencia. Hay que mostrarse decidido a la hora de hablar con tu pareja. No puedes proponerle algo así sin saber del todo si quieres hacerlo. A partir de ahí puedes analizar las ventajas y los inconvenientes de esta decisión. El tiempo. Después de hablarlo con tu pareja necesitará un tiempo para asimilarlo. Es normal. Es un asunto delicado y puede ser difícil tomar una decisión. Una vez que lo consiga debes escuchar su opinión y respetarla para llegar a un acuerdo los dos. Lo más probable es que los dos tengáis que ceder un poquito. Y por último, la decisión final. Si después de todo tu pareja se opone, te tocará a ti tomar una decisión. Tienes que pensar hasta qué punto necesitas una relación abierta y si esta libertad es más importante que tu pareja. Si es así, lo más saludable para los dos es daros un tiempo o terminar la relación. En una relación de pareja todo vale si los dos estáis de acuerdo. Ser maduros, hablar las cosas con respeto y con educación y solo así ninguno de los dos saldrá dañado. En cadenadial.com tienes más consejos para vivir más feliz en pareja. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!